Ya está disponible el esperado DLC para Infamous 2, Festival of Blood. Unos días antes de Halloween ya tenemos entre nosotros esta nueva aventura de Colma Craft en la que nos convertiremos en vampiro. ¿O no? Esta nueva línea argumental arranca cuando nos acercamos a una extraña chica y esta resulta ser Bloody Mary, una vampiresa que nos muerde en pleno cuello transformándonos en un ser sediento de sangre pero igual de eléctrico que siempre. Y es que no se puede tener chispa en la vida, que luego las chicas se te pegan y conoces a cada una que pa' qué. Bueno, a partir de ese momento, Col tendrá solo 8 horas antes de que amanezca para encontrar alguna solución a su problemón, o morirá quemado por el sol. Estas 8 horas que representan en el juego son unas 4 o 5 horas de juego real si realizamos todas las misiones principales, las secundarias, todas las búsquedas de objetos, señales, consejos, hogueras, urnas y demás. Y conseguimos todas las subidas de nivel. New Mare se encuentra totalmente distinta a como la encontramos, con zonas nuevas y otras a las que se les ha cambiado el nombre tras los hechos vampíricos. Y es que los lugareños intentan protegerse de los vampiros y criaturas de Bloody Mary realizando fogatas y actos vistosos con el fuego como protagonista, reuniéndose en puntos calientes, colocando unos extraños espantapájaros en las azoteas y llevando distintas máscaras. Aunque tampoco es que les sirva de mucho. Algunos vampiros pueden acercarse a ellos sin sentir temor ni dolor ante el fuego, aunque la mayoría atacará desde las sombras, sea con ataques cuerpo a cuerpo, lanzando una especie de discos con cuchillas, usando ballestas o ametralladoras, por ejemplo, viéndose también acompañados en ocasiones de extrañas criaturas mucho más resistentes a nuestros ataques. Menos estas últimas bestias, los vampiros pueden trasladarse de un sitio a otro rápidamente, algo que aprenderemos a realizar también nosotros a los primeros minutos de juego y que nos irá muy bien para escapar de ciertos ataques. Al par de horas, conseguiremos un poder que nos permite tener visión vampírica, perfecto para ver el aura de los enemigos y el camino que estos han seguido al huir. También nos servirá para ver pistas o dibujos ocultos. Al empezar, contaremos con los ataques básicos, pudiendo subirlos de nivel según el número de ejecuciones que hagamos a los enemigos y el número de víctimas a las que chupemos a sangre, por ejemplo. Nuestra nueva primera arma será a priori una especie de cruz estaca con la que podremos asistir los habituales golpes cuerpo a cuerpo vistos en Infamous 2, aunque varían las ejecuciones, pudiendo también empalar ahora a los vampiros. Recargar nuestra energía será básico para poder parar a distancia a los grupos de enemigos, ahora más astutos, rápidos y con la capacidad de desaparecer y aparecer allí donde deseen. Además, se esconden bien entre el entorno. Pero hay que tener en cuenta que además de cargar nuestra energía, tendremos que ir chupando la sangre de los humanos sanos que nos encontremos por la ciudad o moriremos si nuestro corazón no bombea sangre humana. Algo que es fácil que se nos olvide al principio del juego cuando estemos en plena pelea contra varias clases de enemigos a la vez. Respecto a la ambientación, esta resulta muy atractiva, consiguiendo una ciudad decadente y oscura, pero con elementos que dan mucho color como puede ser el fuego, las máscaras, los brazaletes y collares fosforitos de algunas de las chicas a las que chupar la sangre, objetos decorativos, urnas, etc. Las misiones nos llevarán a recorrer la ciudad en toda su extensión, disfrutando de esta ambientación desde cualquier punto de la ciudad. Cada transeúnte realiza sus propias acciones y va totalmente a su rollo, viendo como de todo un grupo de personas, por ejemplo, no hay ninguna conducta que se repita ni se asemeje una con otra, lo que otorga una mayor variedad y riqueza a lo visto en la entrega original. El juego ofrece solo un modo principal en el que van sucediéndose las distintas misiones, contando con una mayor linealidad, ocasionado seguramente por la brevedad de la historia. Las misiones secundarias y las misiones online que activaremos no son tan numerosas como en Infamous 2. Como opinión personal, nos hubiera gustado un poco más de Gore en este Festival de la Sangre, pues sangre, sangre, lo que se dice sangre, bueno, no es que se vea mucha la verdad. Divertido, interesante, rejugable, técnicamente impecable, pero un poco corto, tanto en duración como en número de misiones secundarias, Festival of Blood ofrece una nueva original derivación de lo que era la historia original, y se decanta, ligeramente, hacia una propuesta un poco más adulta, pero sin perder su propia esencia.